Licenciada de condicionamiento físico y recreación, también actualmente está estudiando su máster en biomecánica para la prevención de lesiones. Actualmente es docente en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Lima. Ella inició a los seis años también la gimnasia artística. A la edad de 13 años obtiene el Premio Estatal del Deporte aquí en la Ciudad de México. En el 2001 fue galardonada con la medalla de honor de la Policía Federal Preventiva bajo el puesto de analista deportivo y ha impartido múltiples pláticas y conferencias deportivas desde 1997 a la fecha en diversas universidades, congresos, en la radio, en la televisión y es coautora del primer modelo nacional de certificación de cultura física en especialidades de la BAPA. Le damos un fuerte aplauso y la bienvenida a Azul y a Azul y a Azul. Muchas gracias por la presentación, Miguel, muchas gracias. Y primero que nada, muchas gracias por este espacio, diputadas, muchas gracias por la invitación. Me siento yo ahorita muy contenta y también muy agradecida y muy honrada de estar con personas tan brillantes, tan preparadas y tan comprometidas con la educación física y con el deporte de este hermoso país de México. Pues ya con la presentación que me hizo fui finalista olímpica, yo era clavarista, yo fui a los fósforos olímpicos en especial de 10 metros plataforma y 3 metros trampolín. Yo inicié, bueno, cuando me invitaron aquí a participar en este foro, pensé mucho, pensé mucho, dije, ¿cómo puedo sacar de toda esta experiencia de muchos frutos, muchos buenos, muchos malos, cómo puedo hacer una compresión de todas estas cosas y crear una sola semilla que pueda yo entregarle a alguien, a ustedes, y que la puedan sembrar en sus ámbitos de trabajo y que les pueda funcionar, que la puedan hacer crecer en algo mejor? Me puse a pensar mucho y le dije, a lo mejor no tengo que hacer una, yo puedo abrir mi historia de todos estos años y crear muchas semillitas para que cada quien pueda tomar lo que más le interesa o lo que más le funcione en su ámbito y que lo pueda convertir en algo mejor. Entonces, preparé una exposición para el lunes para ver si podemos lograr este efecto. Para los que no conocen mucho o poco de mi experiencia, en la experiencia académica, sí tengo esas tres licenciaturas, dos en Estados Unidos, una aquí en México, un máster en, el que ya mencionaron, en corte biomecánica, y también, pero lo más importante, es lo que yo quiero compartir con ustedes, es que llevo 36 años en el deporte mexicano, de los cuales 20 años fueron en el alto rendimiento, seis años los ocupé para recuperarme de una muerte en vida, y los últimos 10 años los he ocupado para estudiar el deporte, para ser juez en el deporte, para ser docente, ahorita trabajo en el IFA como docente, y pues todos estos últimos años me he dedicado a impulsar el deporte desde mis trincheras y con el tiempo que tengo disponible con todas mis actividades. ¿A qué me refiero con el deporte de alto rendimiento? Todos los que saben y conocen la educación física y que saben un poco de estos temas, saben que para que un deportista pueda alcanzar su máximo rendimiento, o que pueda tener mejores posibilidades de alcanzarlo, necesita pasar por muchas etapas. Primero necesita tener un buen desarrollo motriz de la infancia, necesita pasar por todas sus fases sensibles del desarrollo, adecuadas para que no se nos vaya el tren, necesita irse formando en tiempo y forma para que esto se dé, y que tengas mejores posibilidades en el alto rendimiento, y claro a nivel olímpico. Bueno pues yo tuve la fortuna de hacer todo eso, yo empecé con un desarrollo motriz, muy bueno desde que yo era un bebé, y a los seis años yo inicié en la gimnasia artística, en donde a mí me enseñaron lo que era, bueno desarrollaron todas mis capacidades condicionales y coordinativas a un nivel Hércules, yo fui una niña extremadamente fuerte, me hicieron como una niña Hércules, desde los seis hasta los diez años, yo era fuerte, yo era veloz, yo era ágil, y yo tenía una disposición para el trabajo tremenda, sufrí mucho, lloré mucho, porque además me lo impulgaron de una manera del sistema soviético, que no era nada agradable, no era dulce, no era como ahora se trata de hacer, no era punta de golpes, punta de fuerza, pero me dio muchísima disciplina, me dio muchísima y me hizo entender y diferenciar entre un dolor de lesión y un dolor de trabajo. A los diez años yo dejo la gimnasia, pero yo lo dejo como una niña muy fuerte, y ya encaminada hacia un alto rendimiento, yo desde los seis años entrenaba ya cuatro horas y media, y aparte nunca dejé de ir a la escuela. A los once años ingreso yo a clavados, y me convierto en la persona más feliz de este planeta, porque yo entro con una entrenadora que ya había ido a los Juegos Olímpicos, que su esposo había ido a los Juegos Olímpicos, que todo su entorno era olímpico, ella entrenaba con el entrenador de Joaquín Capilla, el máximo exponente, entonces ahí fue donde toda esa fortaleza y desarrollo de capacidades que yo tenía, se convirtió en pura felicidad, porque entonces ella me dio un propósito, me enseñó a tener un propósito, me enseñó a tener una visión, me puso objetivos y además me dijo, ¿cómo deshacerme del no se puede? Bueno, yo venía pues muy fuerte, porque además siempre tuve el apoyo de mi familia, que cuando uno es niño, cuando uno es joven, si los papás o los tutores no son disciplinados, uno no sirve, un niño no puede salir adelante, el que tiene que ser disciplinado es el tutor y la familia, el papá, la mamá, en este caso. Entonces, cuando a mí me inculcaron eso, cuando yo era de los 11 años hacia los 14 años, yo ya venía preparada con esa fuerza, y yo tenía un objetivo claro, a mí me dijeron, yo puedes ir a Juegos Olímpicos, y eso entró como una aguja a mi cabeza desde el principio. Entonces yo empecé a crearme todo este entorno, hablando sobre cómo nosotros nos podemos acercar al objetivo con la mente, y no había nada, poder humano que me sacara de ahí. Decía, se necesita fuerza, vamos, se necesita aguantar el dolor, aguantar todo, me di golpes que me sangraron la espalda, me di golpes que me dejaron moreteada por semanas, me perdí en el aire, yo sufría muchísimo el miedo de la altura, el miedo a perderme en el aire, los golpes que me di, pero eso era simplemente parte del proceso, yo entendí lo que era el deporte, desde muy corta edad. Cuando a mí me invitan, cuando yo ya logro entrar al equipo nacional a los 14 años, me dicen, tengo que cambiar todo eso, tengo que cambiar mi escuela, mi familia, tengo que irme a vivir al comité olímpico, que me quedaba a dos horas y media del camino. Y dije, si esto me va a acercar a mi objetivo, lo voy a hacer, no duden ni un solo segundo, en cambiar radicalmente toda mi vida. ¿Por qué? Porque decía, si se necesita fuerza, la tengo, si se necesita coraje, lo tengo, resiliencia, lo tengo ánimos y ganas y propósito, lo tengo. Y si necesito trabajar el triple, no le tengo miedo a eso. Yo iba fuerte, iba feliz, y sabía que cada segundo que yo pasara en ese comité olímpico, me iba a acercar a los Juegos Olímpicos que yo ya había visualizado. Yo era una mujer, una niña, más bien, una niña muy fuerte, tenaz, resiliente, alegre. Y ahora, yo a pesar de que hacía dos horas y media de ida, y dos horas y media de regreso en un camión, había un trabajador del comité olímpico que él salía a las seis y media de trabajar. Y él me esperaba hasta las diez y media de la noche para regresarse conmigo en el camión y esperar a que mi mamá llegara por mí hasta Periférico Sur. Entonces, yo nunca me quejé. Yo era extremadamente concentrada. Yo decía, esto es lo que se tiene que hacer y lo voy a hacer. ¿Cómo pasó de ser esa persona tan alegre, tan feliz, tan dedicada, que hacía todo con tanto cariño, con tanta pasión y con tanta alegría? A un día que les voy a platicar. Estaba yo acostada cuando ya me había mudado a las villas olímpicas del Comité Olímpico y yo me acuerdo de estar viendo la litera de arriba y decir, en la noche, ojalá que en la noche esta litera se caiga y la mía me caiga encima y me mate. Ojalá que cuando yo esté aquí dormida entre alguien y nos mate a todos o que por lo menos me mate a mí. Ojalá que me pase una enfermedad horrible y que mañana amanezca muerta. Porque yo, si el día siguiente, si yo me despierto y estoy completa, voy a tener que luchar. Porque yo tengo un objetivo. Pero ya no puedo más. Es ya sé o estar muerta. Pero no lo voy a hacer yo. Si yo me despierto y estoy completa, voy a volver a luchar. Me despertaba a las 5 de la mañana. A las 6 de la mañana estaba desayunando. Me iba a la escuela en un camión. Regresaba a las 11 y media. Comía en el 7-11. Entrenaba de 12 y media a 4. Tenía 10 minutos para comer. A las 5 y media empezaba mi segundo entrenamiento y acababa a las 10 y media de la noche o a veces hasta las 11. Todos los días. Y eso no me causaba ningún conflicto, que era el deporte físico. Pero de esa noche, me acuerdo muy bien que dije, ya no puedo más. Y no tenía nada que ver con el deporte. Absolutamente nada. Esa muerte constante, ese deseo de morir, lo tenía a los 16 años. Cuando yo tenía todo. ¿Cómo pasé de ser esa niña que daba todo y que entrenaba con tanta alegría, con tanta pasión todos los días? A pesar de los golpes, el sufrimiento, del entrenamiento, de la monofonía, a ser esa persona que decía que estaba muerta a los 16 años. A los 18 años, llegué a los Juegos Olímpicos a pesar de todos los obstáculos, a pesar del entorno en el que yo crecí, a pesar del lugar en el que yo estaba, que no tenía todas las dificultades en las que yo estaba preparada, no se comparaban con todo lo que yo tuve que vivir fuera del deporte, en el deporte. Un ambiente tóxico, teotílico, espantoso, en el que una niña de esa edad no está preparada y que nadie te dice que tienes que vivirlo y que es un tabú y que está normalizado. A los 18 años yo logré pasar, afronté, porque yo era como un caballo. mi objetivo es claro y aparte yo ya lo vi, solamente tenía que llegar. Cuando ya terminé los Juegos Olímpicos que fue para mí tocar el cielo, toqué el cielo cuando yo pisé esa plataforma y cuando vi los aros que todo el mundo dice te dije, tienes que morir de nervios, es difícil, es todos los nervios del mundo, todo el mundo te está viendo. Yo estaba en el paraíso, para mí fue tocar el cielo esos Juegos Olímpicos. Pero cuando regreso a mi realidad en México dije, esto para mí es la muerte y me salí y dije, yo no vuelvo a pisar en México nunca en mi vida. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos y ahí hice una etapa de recuperación. Empecé, estuve en hospitales, estuve bien atendida y tuve una especie de transformación del mindset porque empecé a entender, dije, es que el deporte duele, el deporte es horrible, el ambiente es, yo no quiero nada de esto, no quiero nada, no sé qué quiero, quiero estar fuera. Pero cuando conocí a las campeonas olímpicas rusas, cuando conocí a las, y yo vivía con dos de ellas, y cuando conocí a las norteamericanas que acaban de ganar los Juegos Olímpicos, y vi lo felices que eran, lo completas que eran y lo poderosas que eran, dije, ¿por qué a ellas no les dolió? ¿Por qué ellas son felices? ¿Por qué ellas sí tienen eso? ¿Qué pasó? ¿Qué hay en México? Quizás no están contaminados, tan muertos. Y hablo no nada más conmigo, hablo con mis compañeros, colegas olímpicos, doble competidor olímpico, todo el mundo que sale y regresa a los Juegos Olímpicos no vuelve a tocar el deporte por por lo menos diez años. En México esa es una epidemia también. Y yo no quise tocar el agua, yo hice una película que se llama La Caída y espero que todos tengan la oportunidad de verla y en esa, durante todo el rodaje llevamos ocho años tratando de sacar esa película y hacerla, no toqué el agua ni una sola vez por lo rota que sabe. Esa película me ayudó a sanar, a ver y a poder ponerle nombre a todas las emociones y todas las cosas que habían sucedido y empezar ahora sí a ponerle pies y cabeza a todos los proyectos y a todas las ideas que yo tenía junto con muchas personas de poder hacer un cambio real en lo que sucede. Porque ahí dentro de mis investigaciones encontré que había más de 250 fundaciones y asociaciones que se dedican a todo esto. Pero desde hace 23 años que yo mencioné esto y que yo lo denuncié y que se empezaron a hacer cambios el deporte no hablo de otras entidades el deporte mexicano sigue pasando exactamente lo mismo solamente que ahora sí se sabe pero sigue pasando de la misma manera que hace 23 años y hace 30 y tantos años que inició todo esto. Y entonces ¿qué podemos hacer ahora? Es mi pregunta que me puse a hacer por tanto tiempo ¿qué podemos hacer que no se esté haciendo? Porque todos en todos los lugares hay códigos de ética hay esfuerzos hay uniones se trata de castigar y buscar la manera de que esto ya no suceda pero ¿qué son los esfuerzos que se están haciendo? A lo mejor estamos caminando en una dirección o en un carril que no es. Entonces me dediqué a hacer también una asociación con todas con todas estas experiencias con estas vivencias me fui a investigar en Estados Unidos me fui a investigar también con qué están haciendo los europeos y llegamos a una conclusión y allí hay una conclusión el problema quizá que no es un asunto uno de los problemas a lo mejor es que estamos nosotros mal direccionándonos es que estamos esperando a identificar a dónde estuvo el acoso quién acosó quién fue el culpable quién es la víctima y tratar de poner mejores sanciones tratar de mejorar los códigos de ética tratar de hacer una concientización más grande pero no estamos atacando el verdadero problema que está cinco o siete pasos atrás que es cambiar la manera de pensar y cambiar las conductas que si tú sigues esas conductas eventualmente te van a llevar a hacer un hostigamiento o hacer un acoso y también entender que muchas personas la mayoría ni siquiera sabe la diferencia entre acoso y hostigamiento pero eso si acusan penalmente con esas palabras y casi nadie sabe lo que son realmente todo el mundo cree que tenemos que hacer una acusación penal y estas cosas que suceden estas conductas nadie las ve no puedes tener pruebas porque ocurren cuando nadie está presente cuando no hay testigos cuando no hay nadie y no se trata aquí de buscar más a fondo el victimario se trata de incapacitar se trata de hacer entender a las personas que existen conductas que nos pueden llevar a eso porque yo no creo que todas las personas que eventualmente hacen un hostigamiento hayan tenido no todos tienen la intención muchas personas lo hacen sin querer por falta de conocimiento tenemos una cantidad de entrenadores súper capaces que comentan ese tipo de acciones que ni siquiera se dieron cuenta ¿por qué? porque no nos reconozamos nos fuimos atrás a ver las conductas que tienen mucho que ver con nuestra cultura con nuestra educación con el entorno en el que crecimos con nuestra manera de relacionarnos día con día con nuestro carácter y con nuestra personalidad si nosotros logramos identificar que ya lo logramos hacer esas conductas y esos hábitos que tenemos como personas como mexicanos es parte de nuestra cultura si nosotros logramos identificar y capacitar a los entrenadores sobre estos comportamientos les va a sonar una campanita cinco pasos antes de que ellos puedan hacer molestar a un alumno a un estudiante a uno de sus entrenos pero tenemos que ser muy puntuales en educarnos solamente a nuestros entrenadores también para proteger sus trabajos porque no todo no todo el mundo quiere pasar por una de estas denuncias no queremos perder a nuestros entrenadores por estos casos tenemos que darle las herramientas de comportamiento para evitar eso y también tenemos que capacitar a nuestros entrenos para que entiendan de lo que están hablando para que vean las consecuencias y el peso de su palabra también y que entiendan los comportamientos que pueden no pueden tener y las consecuencias de hacer ciertas cosas que vean en donde están los límites aunque nosotros los protegemos por ser menores de edad también tienen que entender que hay límites pero los tienen que conocer los tienen que tener claros como el agua tenemos también que capacitar a los padres de familia tenemos que ayudarlos no a conocer cómo atacar a un entrenador sino a identificar un comportamiento en un suelo en un menor tenemos que hacer un trabajo muy fuerte tenemos que capacitar a los administrativos a los jefes para que pierdan el miedo hacer este tipo de cambios entonces este trabajo que estamos haciendo que estoy haciendo que espero que todos puedan escucharlo cuando lo puedan presentar es para que nos unamos y que nos atrevamos a ser valientes y hacer este tipo de cambios porque necesitamos entrar a ser todos todas las ramas necesitamos implementar este tipo de código de conducta que no es un código de ética normal es un código de comportamiento que es un compromiso que tenemos que hacer primar a todas las personas que tienen a su cargo menores de edad porque estar enfrente de un menor de edad no es un derecho es un privilegio un privilegio que se te puede quitar si tú no cumples con lo que se requiere para estar enfrente de un menor de edad o de cualquier persona que está confiando en ti entonces ¿cómo podemos hacerlo? diciendo lo que tú estás haciendo en el lugar en el que tú estás es un privilegio y como es un privilegio tienes que cumplir con estos comportamientos y tienes que comprometerte y si no lo haces va a haber una sanción a tu comportamiento pero para que esto suceda necesitamos que cuando se hagan este tipo de llamadas de atención que no se queden en el aire porque nadie se quiere hacer responsable estamos unidos a esfuerzos todas las personas que tienen a su cargo estos puestos importantes que se animen y sean valientes para dejarnos meter este tipo de proyectos y este tipo de programas dentro de sus instituciones también para protegerlos muchas veces como director o como presidente tienes una carga tremenda de otras cosas lo menos que quieres es un caso de estos y que tú tengas que responder ¿qué haces? pues te acercas a nosotros ya tienes un caso así te acercas a nosotros y nosotros nos encargamos de ayudarte con eso para que un directivo diga esta situación no me compete a mí porque no todos somos pedagogos no todos somos psicólogos o sexólogos especializados y este tipo de casos necesitan ser tratados de diferente manera porque no se trata de buscar al culpable de sancionarlo y atacarlo se trata de solucionarlo de hacerle ver lo que está sucediendo de entrenarlo al entrenador de educarlo y además de sanarlo se debe sanar a la víctima o a la persona afectada pero también se trata de sanar a la persona que hizo esa acción porque no siempre fue a breve tiene que ser un trabajo integral no debe ser acusativo debe de ser propositivo se trata de solucionar y no de buscar siempre al culpable yo los invito a todos a escuchar las ponencias de lunes y si mi experiencia y mis trabajos y mis propuestas les funcionan yo los invito a tomarlas y agarrarlos de la mano y realmente intentar ser valientes y hacer un cambio fuerte porque realmente creo que el deporte mexicano y todos lo estamos pidiendo a gritos y creo que es un paso que podemos hacer para cambiar esto muchas gracias por el espacio y nos vemos en lunes gracias gracias aplausos 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 Gracias.